Félix de la jamonería de Cerragoza, Félix Martínez, millones de gracias y con vídeo de Félix nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! Bueno chavales, aquí os mando encierra de la mamá. Pues voy a ir. A ver si os gusta. Bueno, tuitoros, se acabó el programa. Otro día más. Espero que hayáis disfrutado. Lástima que terminó el tuición de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Adiós.